Hola a todos, un vídeo dedicado a las cafeteras Krups Nespresso, también sirve para otros modelos y es el fallo típico que cuando tiramos la cápsula en la parte interior, la misma se ha desgastado unos salientes que lleva el carro en los laterales y dicha cápsula cae al depósito. Pues bien, la manera de solucionarlo, después de realizar muchas pruebas, cortar trozos de fieltro y demás, he probado con dos tipos de fieltro, uno un tanto grueso, otro de tipo goma, de tipo caucho, pero ya digo, es bastante grueso y al final la solución ha sido unos tacos de fieltro finos, de aproximadamente unos 2 milímetros. Pues bien, pegando los mismos en los laterales, he pegado uno en un lateral y otro, sigo que se vea con la cámara, que es un tanto difícil, y el otro, aquí en el otro lateral, hay que realizar un poco de pruebas, ajustes y demás, hasta encontrar cuál es la posición exacta de la pieza que se ha desgastado. Pues bien, colocando los tacos de fieltro, ya digo, en los laterales, justo donde cae la cápsula, ahora veremos cómo cae la misma, tal como veis, queda enganchada, tal como veis, queda enlazada, enganchada en los laterales, donde están los trozos de taco de fieltro, de refuerzo, perdón, de taco de caucho, de taco blanco fino, de refuerzo. Si tenéis uno de excesivamente grueso, la cápsula quedará demasiado elevada, por lo tanto, no la chafará adecuadamente el carro. Probamos con esta, probaremos como otra, y tal como estáis viendo, la cápsula queda enlazada, justamente delante del prensacápsulas, donde tiene que quedar, gracias a los refuerzos laterales que se han colocado. Pues bien, si os pasa lo mismo, tanto en esta como en otras cafeteras similares, es un desgaste de una pizecita de plástico que va en los laterales. Si consigo que se vea un poco mejor, con mayor calidad, ahí lo vemos un poco, pero bueno, por falta de luz no se ve muy adecuadamente. Pues bien, ya sabéis cuál puede ser la solución al problema. Espero que os sirva de ayuda, un saludo. Gracias.